Parálisis del sueño La muralla que separa la fantasía y la realidad se derrumba. El infierno se desata. Duendes, brujas y otras criaturas míticas repentinamente aparecen, reales y amenazantes. A continuación, voy a relatar historias reales de personas que sufren parálisis del sueño y se tienen que enfrentar realmente a situaciones de terror por las cuales nadie querría pasar. Aunque la ciencia diga que estos eventos no tienen que ver con lo paranormal, la gente que lo sufre sabe que hay algo más detrás. David relata ¡Me he estallido! ¡Estallido! ¡Bam! Me desperté abruptamente, a lo que sonaba como un accidente automovilístico, literal, al pie de mi cama. Aunque estaba sobresaltado y mi corazón latía como un tambor, todavía tenía que abrir los ojos. Y entonces... ¡Bam! Otro accidente automovilístico... El segundo, sin embargo, pareció golpear unos pocos pies a mi derecha. Estaba en un estado mixto, con los ojos aún cerrados, no tenía la menor idea de qué hacer. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, escuché, claro como el día, una risa oscura y amenazadora. Abrí los ojos y vi la silueta de un hombre grande, parado al pie de mi cama. Un terror visceral y un pánico se apoderaron de mí al instante. Cuando fui a saltar de la cama para defenderme del intruso, mi abrumador terror y pánico aumentaron infinitamente cuando me di cuenta de algo inquietante e inconveniente. No podía moverme. A excepción de mis párpados, todo mi cuerpo estaba literalmente congelado. Fui a abrir la boca para gritar pidiendo ayuda, pero solo pude murmurar. Mis ojos aún estaban fijos en la figura sombría que estaba al pie de mi cama. Continué murmurando, pidiendo ayuda cuando, de repente, el hombre comenzó a tambalearse lentamente hacia adelante. Mientras caminaba hacia mí, comenzó a levitar del suelo. Su risa maniaca continuó llenando mi habitación, mientras lo veía flotar sobre mi cuerpo congelado. Se inclinó hacia mí en el aire, mientras yo yacía indefenso, paralizado. Estaba a solo unos metros de mi cara cuando, lo siguiente que supe, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. En un abrir y cerrar de ojos, la figura sombría desapareció. La risa cesó, y me levanté de un salto en la cama, una vez más, capaz de moverme. ¿Estás bien? Preguntó mi hermano. Creo que tuviste un mal sueño. Neil de Silva cuenta. Tuve algunas experiencias absolutamente aterradoras de parálisis del sueño, cuando tenía veintitantos años. En ese momento, no sabía que existía un término como parálisis del sueño, y mi ignorancia junto a mi corta edad lo hizo aún más horrible. Yo solía enseñar entonces. Tenía dos turnos, uno matutino y otro vespertino. Mi casa estaba cerca. Solía tener un despertador a mi lado. Cuando sonaba la alarma, sentía que mis ojos se abrían, pero en realidad no lo hacían. Podría ver todo a mi alrededor, como mi papá moviéndose por la casa, mi hermano en su computadora, mi mamá viendo la televisión, pero mis ojos estarían cerrados. Incluso podía oírlos hablar. La alarma seguiría sonando, y trataría de despertarme, pero sentiría este peso pesado de algo sobre mí, como si algo estuviera sujetando mis brazos y piernas, inmovilizándome. En mi medio sueño, trataba de luchar, todo en mi cabeza, y tratar de liberarme de lo que sea que me estaba reteniendo, pero no sería capaz de mover un músculo. La parálisis empeoró con el tiempo, y lo que era solo alguien sujetando mis extremidades, lentamente se convirtió en alguien sentado en mi pecho. De hecho, podía sentir el peso de este alguien invisible, pero seguramente lo sentí como un hombre sentado encima de mí, y sentía que mis órganos se aplastan por dentro. No podía respirar. Fue terrible. Quería gritar a las personas cercanas a mí. Quería gritar, ayúdame, ayúdame a levantarme. Pero ningún sonido saldría de mi boca. Ella Harlow relata, Supongo que eso difiere de persona a persona, pero para mí, fue horrible. Solía tener parálisis del sueño cuando era más joven, y era directamente aterrador. Peor que cualquier pesadilla multiplicada por 10. Y con diferencia entre las experiencias más aterradoras de toda mi vida, la parálisis del sueño es horrible, horrible, horrible. Y afortunadamente, no la he tenido en años y años. Llevo cerca de una década, ya de no tenerlo. Entonces, ¿cómo estuvo? Bueno, por lo general, fue de la misma manera. Me despertaba, y no podía moverme ni emitir ningún sonido. La habitación se ondularía, y todo se sentiría mal. Tendría una sensación de mente inquietante, como si todo lo que es bueno en el mundo, dejara de existir. Como si mirara el rostro de la muerte, o la pura maldad, y me afectara el alma. Estaría alucinando. Por lo general, empiezo con ver una sombra demoníaca, que parece una figura al pie de mi cama, o en la esquina de mi habitación. Luego se arrastraba, se arrastraba hacia mí, se sentaba sobre mi pecho, y me arañaba la cara, mientras gritaba todo el tiempo. Todavía sería incapaz de moverme, o gritar. Las paredes tendrían criaturas trepando por ellas, o vería todo tipo de cosas monstruosas y terribles. Cuando finalmente pude moverme, me sentí muy débil y mareada. La habitación aún palpitaría y ondularía, y sentiría una inmensa sensación de puro pavor. Eventualmente, saldría de la cama, y trataría de llegar a la puerta para gritar. A veces, finalmente podía gritar por mis padres. La mayoría de las veces no lo hacía. Terminaría acurrucándome, como una bola en medio de mi habitación, cubriéndome la cabeza y los ojos, y me volvería a dormir allí. Michelle Ambrosio dice, es extremadamente aterrador. En mi caso, además de mi cuerpo, hasta mi voz estaba paralizada. Entonces, oía un ruido largo, que parecía provenir del interior de mi oído. Además, tenía la impresión de que una presencia, espeluznante, estaba de pie junto a mi cama, observándome. Pero tenía demasiado miedo de mirar. No podía girar la cabeza de todos modos. Tampoco hubo tal cosa como acostumbrarse. No, cada episodio fue extremadamente aterrador. Todo lo que pude hacer fue seguir orando, hasta que el episodio se detuvo. Gracias a Dios. Mi último episodio fue en 2020. Espero que haya sido el último, porque no tengo idea de por qué se detuvo. que se te llamó. No. 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 No.